Polaris, mi estrella fatal. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard y permíteles reunirse conmigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!